Si quieres hacerte rico, es mejor que empieces a invertir primero en tu educación financiera, en deudas e impuestos. Voy a decir esto una vez, porque me estoy enfermando y cansando de decirlo cada vez. Pero un idiota se me acerque y me dice, debería invertir en bienes raíces, dije, esto no es un 401k, idiota. Bienes raíces es una clase de activos diferente. Es una clase de activos muy, muy específica. No es como su pequeño 401k, o acciones, o Amazon, o Apple. Es una clase de activos muy sofisticada. Cuando entras en bienes raíces, estás entrando en el pantano. Sarah y yo estábamos con este profesor de bienes raíces el otro día, y él quería que debatiera con Dave Ramsey. Quiero decir, Dave Ramsey es amigo mío, y Dave Ramsey dice, vive libre de deudas. Y para el 99% de los idiotas, vive libre de deudas. Quiero decir, ¿por qué no entiendes la deuda? Pero, si vas a usar la deuda como capital, como dinero, tienes que estudiar 10 veces más. Si crees que un 401k es difícil, quiero decir, rezaré para que ahora des vueltas a las cuentas del rosario. Pero, si vas a jugar al juego de los bienes raíces, debes tener más educación. Mucha más, porque estás en el pantano y es algo aterrador. Así que tenemos a los bienes raíces aquí. Vamos a hablar sobre educación y hacia dónde se dirige. Pero, ¿dónde se gana realmente el dinero? Como dije, amo a Dave Ramsey. El 99% de ustedes deberían seguirlo, porque no tienen ni idea de qué es la deuda, y es lo más peligroso que pueden usar. Pero, si les gusta estar endeudado por miles de millones, nosotros somos su gente. Así que, tenemos a Russell Gray y Robert Helms, mis amigos desde hace 25 años. Estos tienen un crucero de bienes raíces y COVID-19 de rock. Pero, ahora vamos a su pantano que drenan, que es como Waikiki ahora. Y quiero decir, no puedo creer que sigan adelante. Esto no es un juego de 401k. Yoyos ahí fuera. ¿Crees que un 401k es interesante? Despierta y tómate un café. Así que, dicho eso, las mayores oportunidades están en una mayor educación. ¿Pero de quién obtienes tu educación? No de Janet Yellen o Paul en la FED, porque esos tipos son criminales en este momento, desde mi punto de vista, por lo que están haciendo con nuestra oferta monetaria. Pero las tasas de interés están yendo a cero, y esta es una buena noticia para los agentes inmobiliarios. No inviertas en bienes raíces a menos que te eduques primero. No seas estúpido. He conocido tanta gente estúpida. Como ese tipo, quería que debatiera con Dave Ramsey. Es un buen tipo, pero no entiende lo que está enseñando a la gente. Está enseñando que la razón por la que estamos en el sector inmobiliario son las deudas, los impuestos y las demandas. Así que eso es de lo que Russell y Robert están hablando aquí, que son los tipos con las cicatrices en la espalda. Bien, por favor, escuche lo que estoy diciendo. Simplemente es, edúcate porque ahora estás jugando con fuego. Vas a endeudarte, pagar impuestos y demandas judiciales. Y las cosas se empeorarán. Y, exactamente como decía, los bienes raíces son migratorios. Ya saben a qué me refiero. Robert no vive en California y voy a volar a Hawái este fin de semana. Voy a vender Hawái porque Hawái se ha vuelto marxista. Es comunista. ¿Por qué querría vivir en un estado en el que quieren llevarse mis bienes raíces? ¿Sabes cuál es el tema del manifiesto comunista? La abolición de la propiedad privada. Y eso es en Hawái, eso es en California, en Nueva York, en Oregón, en Seattle o Washington. ¿Por qué querría vivir en un lugar comunista? Pero si va a utilizar la deuda, es mejor que se eduque. Porque es la cosa más peligrosa con la que puedes jugar. También es lo mejor. No quieres pagar tus impuestos, es fabuloso, pero hazlo legalmente. Porque no quieres ir a la cárcel con las manos a la espalda. Por eso invertimos en bienes raíces. Pero, oh, solo quiero revender esta casa. Y yo solamente daré una vuelta a las cuentas del Rosario, eres un maldito idiota. No sabes con qué estás jugando. Y cuando ese tipo quería que debatí la conté Francey sobre las deudas, le dije, ¿y usted es asesor de bienes raíces? ¿Es asesor inmobiliario? ¿No sabe por qué estoy en el sector inmobiliario? Se llama deuda, impuestos y juicios. Es así de simple. Así que es mejor que aprendas de profesores reales. Bien, y eso es lo que ustedes enseñan. Entonces tienen un programa que enseña sindicaciones. Kim y yo, una vez que nos graduamos y ganamos suficiente dinero, entramos en sindicaciones. Eso fue con Kenny. Y Kenny McElroy, cuando enseña Administración de Propiedades Inmobiliarias, y Tom Walright, hablan de impuestos. Bueno, de la sindicación que se llama la vía rápida en el juego de mesa Cashflow. Kim y yo vamos por la vía rápida. No vendemos casas, ¿verdad, Kim? No, no lo hacemos. Es una cuestión de graduación. Así que la razón por la que los amo a ustedes es que en las clases de sindicación la gente puede entender más de lo que están hablando. El repositorio, el repositorio inverso, los índices de riesgo y todo eso. Pero el hombre promedio en este momento tiene que entender cómo maneja esta deuda y cómo paga impuestos. Y lo que Kim y yo hicimos es esto. Adquirimos deuda. Es tan loco como suena, porque Kim y yo ganamos tanto dinero que si nos quedamos con el efectivo pagamos impuestos. Así que tengo que llamar a tipos como ustedes o Kenny y decirles, ¿qué tienen? Entonces, si les doy un millón de dólares, necesito que casen el millón de dólares con otros cuatro millones en deuda. Y de esos cuatro millones de deuda casada a través de la sindicación, llego a pasar cinco millones de dólares de depreciación fiscal. Entonces, la razón por la que gente como Kim y yo nos hacemos más ricos es porque buscamos a tipos que sean sindicadores como Kenny y como ustedes. Quien tiene tanto dinero, nuestro trabajo, es colocar el dinero con alguien que entienda la deuda y los impuestos y la administración y las demandas. Así es como los ricos se hacen más ricos. Ya sabes, cuando estos tipos se están revendiendo casas, ese es un buen comienzo. Pero nunca tocaría esas cosas. Así que la razón por la que apoyo a los chicos de Bienes Raíces es que si quieren comenzar, deben comprender que los Bienes Raíces no son un 401k o un IRA, o un RSP o un RAID. La razón por la que quiero apoyar a estos chicos aquí es porque tienen el paquete desde principiantes hasta sindicador. Así ayer, Kim y yo estábamos invirtiendo en este proyecto y estamos hablando con la empresa sobre el problema del proyecto. Vamos a ganar mucho dinero, pero no tiene ventajas fiscales. Ahora estoy buscando un sindicador, tengo que encontrar a alguien que vaya a hacer un trato inmobiliario más grande. Si comprende eso, entonces comprenderá por qué no quería entrar en un debate con Dave Ramsey sobre la deuda. Si quieres hacerte rico, es mejor que empieces a invertir primero en tu educación financiera, en deudas e impuestos. Y es por eso que los chicos de Bienes Raíces, cuando me encontré con ellos, me dije, estoy en casa, entiendo las cosas. Porque mi padre pobre quería un trabajo, y mi padre rico quería endeudarse. Y él entendió el pantano. Porque sabes que mi padre rico empezó sin nada y es dueño del High Offergency en la playa de Coenquiqui, que era un pantano. Así es como piensan los agentes inmobiliarios. Y mi padre pobre quería que me convirtiera en piloto para poder conseguir un trabajo bien remunerado. ¿Por qué haría eso? Y en el momento en el que juegas con los impuestos, juegas con el gobierno federal. Y es mejor que sepas lo que quieres hacer, a menos que quieras ir con las esposas a la espalda. Y por favor, comprenda, Kim y yo estamos buscando sindicadores todo el tiempo porque ganamos demasiado dinero. Y si no buscamos al sindicador adecuado, pagamos más impuestos, ¿verdad, Kim? Sí, lo hacemos. Esa fue una de las razones por la que dudamos en este acuerdo. Es solo porque es una inversión por la que no obtenemos ningún beneficio fiscal y podríamos haber ganado mucho dinero. Podríamos haber ganado más dinero. Pero la pregunta es dónde lo ponemos y lo pusimos en bienes raíces, por deudas e impuestos. Y es un sindicador como Kenny. Así que en el momento en el que me dijeron cuánto dinero ya se había ganado con esto, está incluido el Nasdaq, creo. Pero de todos modos, vamos a ganar mucho dinero y de inmediato hay que encontrar un sindicador. Así piensan los ricos. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.